Producciones 50 Para que no digan que nomás nosotros somos los gastalones A ver la mamá que tengo una moneda de 5 centavos Allá dando la vuelta por allá por aquí A ver de 10 centavos ¿Quién trae una moneda de 10 centavos que me levante la mano? A ver allá arriba, familia Varela Allá vienes sabientes de que no se lo Usted ya se la sabe a los baratecos, dicha compadre Vamos a resolver, amigo Rentejando en la tumba de la gamba La perra tiene suena sin poder Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Mírala, midiendo el espacio, midiendo la altura Un chamaco Un chamaco que viene Que viene con todo Y no viene a ver si corre Si no se puede que estiralo Ahí lo tenemos, la tiga Acá ven, señor amigo Un chamaco que aguanta Un toro que martiguea Se está viendo, se va a la vuelta Se va a la vuelta Se va a la vuelta Déjalo a la mano Échale a la mano Échale a la mano Y no se puede que estiralo Y no se puede que estiralo Ahí lo tenemos, la tiga Acá ven, señor amigo Un chamaco que aguanta Un toro que martiguea Se está viendo, se va a la vuelta Se va a la vuelta Se va a la vuelta Déjalo a la mano Échale a la mano Échale a la mano Sí, señor Un bendito perro Un brazo Un calipeo de este calibre Pero es algo difícil Sí, señor Cortar Cuantas ganaderías Cortar Algo increíble Mis amigos Se deja Se ganó Ángala, sí ¡Ven! 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 Lo siento Octavito ¿Listo? ¡Tonto! ¡Preparamos la caja Sharingan! Millorgi 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 Lo está cimiendo ¡No está cimiendo! ¡No está cimiendo! La conocida Puento dijo ¡É bowsiclar! ¡Dejále var Mapunto el trabajo! ¡Ven! calculate A los viernes Dos, tres, cuatro está peleando ¡Está peleando Está peleando! Sigue el pleto Sigue el pleito Sigue el pleito Lo descompone Tiene Sigue el pleito A los 10 1, 2, 3, 4 Está peleando Está peleando Está peleando Está peleando Sigue el pleito Sigue el pleito Sigue el pleito Sigue el pleito Lo descompone Sale disparado Margue 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 Buenas tardes gente bonita Soy el Yorkie de Tepeclispa Después de 10 años Me acabo de aventar una monta Y espero que les guste Lo hice que de todo corazón Para las jefecitas Gracias Y hay señores y señores Todos Y hay señores